¡Olé, olé, olé, olé! ¡Diego, Diego! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Diego, Diego! ¡Eh, mamá, mi enamorado soy! ¡Oh, mamá, mamá, mamá! ¡Oh, mamá, mamá, mamá! ¡Sal, te rie, pinta en mi corazón! ¡Opisto Maradona! ¡Opisto Maradona! ¡Eh, mamá, mi enamorado soy! ¡Oh, mamá, mamá! ¡Oh, mamá, mamá! ¡Oh, mamá, mamá!